La inspiración de cuerpos extraños Etimológicamente, se considera cuerpo extraño a todo aquello ajeno a la naturaleza de algo. En nuestro contexto, consideraríamos cuerpo extraño a todo objeto que desde el exterior se introduce en el interior del organismo. De entre todas las posibles localizaciones, destacamos la ingesta o aspiración de cuerpos extraños por ser fenómenos potencialmente graves que se dan con relativa frecuencia en el paciente pediátrico. En la primera parte del tema, hablaremos sobre la ingesta de cuerpos extraños. A modo de introducción, debemos recordar que la ingesta de cuerpos extraños es un accidente muy frecuente en la edad pediátrica. De todas las endoscopias digestivas urgentes indicadas por esta causa, el 80% son realizadas en niños. La ingesta de cuerpos extraños ocurre con mayor frecuencia en torno a los 6 meses y los 3 años de edad y la ingesta de objetos múltiples o los episodios repetidos son infrecuentes en los niños. Ocurren fundamentalmente en pacientes con un retraso psicomotor o con alguna alteración del comportamiento. Solo un 10-20% de los cuerpos extraños ingeridos requerirán extracción endoscópica de los mismos y en menos de un 1% de los casos de ingesta será necesario recurrir a intervención quirúrgica. Este evento es potencialmente grave y en algunos casos podría ser incluso mortal. De la infinidad de objetos a los que tienen acceso los niños en su vida cotidiana, las monedas siguen siendo los que ingieren con mayor frecuencia. Otros cuerpos extraños ingeridos de forma menos habitual son las pilas de botón, los imanes, algunas piezas de juguetes y en niños mayores incluso objetos de mayor tamaño, tales como cepillos de dientes o cucharillas. Para llegar al diagnóstico de ingesta de cuerpo extraño en un paciente, en primer lugar debemos realizar una completa anamnesis especialmente orientada a conocer las características del episodio de ingesta del objeto. Si éste ha sido presenciado, solo se sospecha o ha pasado inadvertido para la familia y es el propio paciente el que lo refiere. Cuando ha tenido lugar, qué tipo de cuerpo extraño es sospechoso de haber sido ingerido y su tamaño aproximado. Y si ha existido episodio de atragantamiento o sofocación previo o el paciente ha presentado sintomatología de algún tipo asociada o posteriormente al suceso. En la mayoría de las ocasiones, cursan de forma sintomática y cuando aparece sintomatología, ésta es muy variada y dependerá sobre todo de la localización del cuerpo extraño. En el caso de que el objeto esté alojado en el esófago, pueden aparecer síntomas de obstrucción esofágica, como la sialorrea, los vómitos o el rechazo de la alimentación. Y si además existe compresión traqueal, puede aparecer clínica respiratoria como estriduro. En el caso de que los cuerpos extraños estén alojados a nivel gástrico o intestinal, los síntomas más frecuentes son los vómitos, el dolor y la distensión abdominal, sobre todo cuando se ha producido alguna complicación como la perforación u obstrucción intestinal. Tras la anamnesis, realizaremos una exploración física completa del paciente. En primer lugar, realizaremos la evaluación de la vía aérea y la región pulmonar buscando signos de compromiso respiratorio. Tras esto, se realizará una valoración de la región ORL y cervical, intentando descartar la presencia de cuerpos extraños a este nivel, lesiones mucosas o signos de obstrucción o perforación esofágica, como podría ser la crepitación cervical. Además, exploraremos el abdomen en busca de signos de obstrucción intestinal o perforación. En cuanto a las pruebas radiológicas, siempre que exista sospecha de ingesta de cuerpo extraño, se deben realizar radiografías simples anteroposteriores de cuello, tórax y abdomen. Incluso cuando el cuerpo extraño sospechoso de haber sido ingerido no sea radiopago, ya que nos ayudarán a identificar posibles signos indirectos de su presencia o de complicaciones asociadas, como podría ser una perforación intestinal. Además, deben realizarse también radiografías laterales en todos los casos de cuerpos extraños localizados a nivel esofágico, cuando exista sospecha de que el cuerpo extraño ingerido sea una pila o un imán, o en casos de que el cuerpo extraño presente una localización incierta. Si no hay evidencia de cuerpo extraño en las radiografías, pero el paciente presenta síntomas, el cuerpo extraño ingerido cumple criterios de riesgo, como sería una anchura superior a 2 centímetros, una longitud de más de 5 o es afilado cortante, podría valorarse la realización de un escáner o de una endoscopia digestiva diagnóstica. En cuanto a los criterios de derivación para valoración urgente por el cirujano pediátrico, se encuentra la presencia de síntomas en paciente con antecedente de ingesta de cuerpo extraño, tanto de compromiso respiratorio como de obstrucción digestiva, la presencia de cuerpos extraños a nivel esofágico, incluso cuando se trata de pacientes asintomáticos, la ingesta de cuerpos extraños afilados o cortantes, la ingesta de cuerpos extraños grandes que presenten una anchura superior a 2 centímetros y o una longitud superior a 5 centímetros, la ingesta de pilas de botón, sin importar su localización, la ingesta de uno o varios imanes, la ingesta de objetos que contengan plomo o de polímeros superabsorbentes y cualquier otro objeto que cumpla criterios de riesgo. Más adelante, en esta presentación, se comentarán las condiciones que deben cumplirse en caso de que el paciente precise traslado a otro centro hospitalario para valoración. No precisarán derivación para valoración quirúrgica urgente y podrán ser manejados de forma ambulatoria aquellos pacientes en que se detecte la presencia de cuerpos extraños alojados a nivel gástrico intestinal si cursan de manera sintomática y no cumplen ninguno de los criterios de derivación expuestos previamente, tras comprobar, eso sí, una correcta tolerancia de sólidos y líquidos. Si el cuerpo extraño no es expulsado en las heces en una o dos semanas, se debe realizar un control radiográfico y si no se detecta progresión del objeto más allá de cuatro semanas, el paciente requerirá valoración por parte del cirujano para una posible extracción urgente del mismo. Además, cuando el cuerpo extraño sospechoso de haber sido ingerido no se evidencia en las radiografías al diagnóstico, no cumple criterios de riesgo y siempre y cuando el paciente esté asintomático podrá ser dado de alta a domicilio tras comprobar una correcta ingesta. En cuanto al manejo desde el punto de vista quirúrgico, en esta diapositiva se resumen las indicaciones de extracción de cuerpos extraños que deben realizarse de forma emergente, urgente y no urgente. Cabe destacar que requerirán extracción emergente y sin demora las pilas de botón impactadas en el esófago, ya que pueden ocasionar complicaciones importantes en muy pocas horas, tales como la perforación esofágica o incluso la lesión vascular que entrañe riesgo vital. Tras finalizar con la ingesta, vamos a hablar de la aspiración de cuerpos extraños. También potencialmente grave, puede llegar a constituir la segunda causa de muerte accidental en la primera infancia tras los accidentes de tráfico. El 75% de los casos se da en menores de 3 años, con un mayor pico de incidencia entre el año y los 2 años de vida. Varios autores describen un segundo pico en niños mayores, pero de características diferentes. En la primera infancia, el riesgo se ve incrementado por la curiosidad natural del niño en esta etapa, su tendencia a la exploración oral y a imitar el patrón de alimentación de los adultos, la escasez de piezas dentarias y la inmadurez del mecanismo de glutorio. En niños mayores, el mecanismo es diferente. El episodio de aspiración suele relacionarse con una respiración bucal concomitante en la introducción en la boca de objetos de uso cotidiano, normalmente material escolar. Todo esto explica los hallazgos broncoscópicos más habituales, material orgánico, destacando los frutos secos en niños pequeños, y material inorgánico en mayores. Normalmente, los varones suelen verse implicados con mayor frecuencia que las mujeres en una proporción aproximada de 2 a 1. Las manifestaciones clínicas y el pronóstico dependerán de la localización y el grado de obstrucción que origina ese cuerpo extraño de su naturaleza y de su forma. Normalmente, se evidencian tres fases clínicas. La primera es la fase de penetración, en la que el niño presenta un episodio de sofocación agudo con tos intensa y espasmódica, signos más o menos graves de dificultad respiratoria y cianosis. En esta fase pueden surgir complicaciones importantes si se produce una obstrucción completa de la vía aérea. Si el cuerpo extraño se desplaza distalmente o los reflejos de defensa se fatigan, la clínica se hace menos evidente, por lo que entraríamos en la segunda fase o intervalo más o menos asintomático que puede durar desde minutos a meses. Por último, si el tratamiento se retrasa, aparece la fase de complicaciones o de cuerpo extraño abandonado. Dependiendo de la localización del cuerpo extraño, aparecerá distinta sintomatología. A nivel laringio, la localización menos frecuente, salvo en menores de un año, ocasionaría estridor inspiratorio o bifásico según se localice a nivel supraglótico, glótico o subglótico. Suele acompañarse de tos, disnea o dinofagia e hipersalivación. Puede precisar tratamiento urgente para evitar asfixia en caso de obstrucción completa de la vía aérea. A nivel traqueal, ocasionaría estridor expiratorio acompañado de golpes de tos, sibilancias y disnea si se produce movilización del cuerpo extraño con los movimientos respiratorios. Es típico también el choque o golpe audible y palpable del cuerpo extraño contra las cuerdas vocales durante la expiración. Aunque suelen ser menos graves que los laringios, también tienen riesgo de obstrucción completa. A nivel bronquial, la localización más frecuente, sobre todo en bronquio principal derecho, provocaría la triada típica de tos, sibilancias e hipoventilación. Tenemos que destacar que los cuerpos extraños laringotraqueales suelen asociar mayor morbid mortalidad que aquellos localizados a nivel bronquial. Es muy importante también identificar el tipo de cuerpo extraño que ha aspirado el niño para saber la capacidad de hacer daño que tiene. Según su naturaleza, pueden disolverse, fragmentarse, expandirse, cambiar de forma, etc. Los cuerpos extraños inorgánicos suelen ocasionar menor inflamación local, con lo que los síntomas pueden ser menos evidentes. Una excepción son las pilas de botón que hay que retirar de manera urgente porque pueden causar complicaciones e incluso perforaciones tempranas. Debido a esta menor ración inflamatoria, los cuerpos extraños inorgánicos tienen mayor riesgo de movilidad que los orgánicos, que suelen adherirse con mayor frecuencia a la pared. Dentro de los orgánicos, los de origen vegetal son los que generan complicaciones más tempranas y graves, normalmente por dos mecanismos. En primer lugar, su contenido oleoso produce una ración inflamatoria importante en el árbol bronquial o neumonía lipoidea que contribuye a la obstrucción temprana de la vía aérea. En segundo lugar, aquellos hidrofílicos, como muchas semillas o frutos secos, aumentan su tamaño al absorber la humedad, pudiendo convertir una obstrucción parcial en total. Dependiendo de la forma, los esféricos o cilíndricos son a igual volumen más peligrosos, ya que se amoldan a las cavidades de la vía aérea con mayor riesgo de obstrucción completa. Los restos de globos, de goma o de fragmentos de látex también son peligrosos, ya que se adaptan a la pared y a poco volumen pueden ser obstructivos. Los objetos con bordes afilados presentan un riesgo significativo de la alteración y perforación. El diagnóstico se basa en la anamnesis, exploración y pruebas de imagen. La anamnesis es fundamental. Debe ser minuciosa y dirigida a la búsqueda de un cuadro compatible con el episodio de sofocación. Debemos tener en cuenta que en ocasiones este episodio puede no haber sido presenciado. En tal caso, debemos sospechar aspiración de cuerpo extraño en un niño sano, afebril y activo, menor de 2-3 años, sin antecedentes de asma, con inicio brusco, de disnea y tos paroxística. En la exploración, lo más frecuente es encontrarnos un paciente con tos, sibilancias e hipoventilación a la oscultación. No debemos olvidar, sin embargo, que hasta un 10% de los niños pueden permanecer inicialmente asintomáticos y presentar una exploración normal. Las pruebas de imagen pueden servir para aportar consistencia a la sospecha de aspiración de cuerpo extraño, por lo que deberían solicitarse siempre, pero no deben usarse nunca para descartarlo, ya que hasta el 25% de las radiografías realizadas en las primeras 24 horas pueden ser normales. Los hallazgos radiológicos más típicos son atrapamiento aéreo en el pulmón afecto y desplazamiento mediastínico al lado contralateral. La radiografía de toras en inspiración y expiración forzadas suele aportar más información que la proyección simple. Si no se pueden realizar así, bien por la edad del niño o por la ausencia de colaboración, la radiografía en decúbito lateral bilateral puede ser también útil, aunque son mucho menos específicas que las anteriores. Otras pruebas de imagen se reservan para casos muy seleccionados sin que estén indicadas de antemano. En caso de aspiración de cuerpo extraño clara, con historia y exploración compatibles, el tratamiento difiere según la obstrucción sea completa o no. Si es completa, nos encontramos ante una emergencia que debe tratarse mediante una serie de maniobras que explicaremos posteriormente en el taller. Si el cuerpo extraño produce una obstrucción incompleta, se debe trasladar al paciente a un centro de referencia para programar su extracción mediante broncoscopia. Es recomendable programar la intervención de manera precoz que no urgente siempre que la situación clínica del niño lo permita. Pasadas 24 horas, el índice de complicaciones y la dificultad de extracción suelen ser mayores. En caso de precisar traslado, es muy importante valorar la situación clínica del niño y la posibilidad de aparición de complicaciones tempranas. Se estabilizará al paciente siempre antes del traslado. Es necesario contactar previamente con el centro que va a recibir al niño y aportar un informe clínico detallado de la situación y del tipo de tratamientos ya instaurados. Se recomienda realizar el traslado en transporte sanitario acompañado de personal médico con experiencia por si sufriera empeoramiento repentino durante el mismo que precisará medidas urgentes. Nunca se debería trasladar a un paciente con insuficiencia respiratoria no tratada ni a aquellos con signos de dificultad respiratoria llamativa y vía aérea no asegurada. En el caso de que la aspiración de cuerpo extraño sea dudosa, la indicación de broncoscopia puede no estar tan clara, ya que aunque es una técnica bastante segura, no está exenta de complicaciones. Un posible algoritmo de manejo individualizado en cada caso sería el siguiente. En caso de historia clínica y exploración dirigidas poco claras o no concluyentes, el resultado de la radiografía de toras condicionaría el manejo. Si esta es normal, se recomienda observación hospitalaria y actuación según evolución, pero si es compatible, la exploración broncoscópica estaría indicada. En el caso de que la historia sea dudosa pero la exploración compatible, la indicación de broncoscopia también estaría sentada, pero no estaría acondicionada con el resultado de la radiografía de toras, aunque siempre se recomienda realizarla porque puede aportar información útil. Resumiendo los puntos claves para la ingesta y aspiración de cuerpos extraños, podemos decir que son accidentes frecuentes y potencialmente graves, que ocurren mayoritariamente en menores de 3 años y que su diagnóstico se basa en una historia clínica detallada y dirigida, exploración física y pruebas radiológicas simples. Se recomienda realizar una derivación para valoración quirúrgica en caso de ingesta si la localización o el tipo de cuerpo extraño entrañan riesgos y en caso de aspiración si la sospecha de presencia de cuerpo extraño es razonable.